Y en el medio de esta inseguridad, un grupo de legisladores está pidiendo la renuncia del Ministro de Seguridad del Gobierno de la provincia, dando detalles de lo último que viene pasando aquí en Mendoza. Bueno, también tenemos que decir que este pedido lo encara justamente el Partido Justicialista. Hablaron, entre otros, Rafael Moyano de la Comisión Bicameral de Seguridad, Inéstor Márquez, que también es diputado del Justicialismo. Y lo que piden es la renuncia del Ministro y también del Director de la Policía. Hemos tomado esta decisión principalmente por la escalada de violencia que se viene dando en la provincia de Mendoza, ante la falta de planificación estratégica de parte del Gobierno Provincial en materia de seguridad, ante la ausencia de las autoridades, ante la falta de sensibilidad de parte de las autoridades, ante la caída del presupuesto, digo, este presupuesto de inseguridad es el más bajo de la historia. Hemos llegado a la conclusión que con esta ausencia que hay en materia de seguridad estamos solicitando la renuncia del Ministro, estamos solicitando la renuncia de la cúpula de seguridad. No hablamos de plana mayor porque este Ministerio, por primera vez en la historia, no tiene plana mayor, tiene solamente una cúpula. Y bueno, los resultados están a la vista. Digo, lo de ayer ha sido lamentable, pero esto tiene que ver con una serie de casos que han venido ocurriendo en la provincia de Mendoza, desde el primero de marzo con la muerte del chiquito en el barrio Pedro Molina, hasta el último caso que pasó ayer, que lamentablemente nosotros sí nos solidarizamos con la familia y creemos que el Estado tiene que estar presente y no ausente como está este Ministerio en materia. No hay margen, digo, nosotros necesitamos que toma conciencia, lo decía recién nuestro Presidente Bloque, no puede estar sostenido este Ministro porque es amigo del Gobernador. Digo, tiene que ocupar ese cargo porque es idóneo para ocupar ese cargo como la cúpula policial, ante la falta de eficacia en política de seguridad. Digo, ya esto es público, todo el mundo lo sabemos, la falta de inversión lleva a que no haya prevención en los delitos. El reclamo desesperado de la ciudadanía de Mendoza, con distintos hechos de seguridad, de crímenes que pueden ser totalmente evitables, decía que esta ausencia del Ministro de Seguridad es una ausencia política de seguridad en la provincia de Mendoza. Hay una falta de conducción en el Ministerio de Seguridad de la provincia, hay una falta de conducción en la fuerza policial, notamos que hay zonas liberadas en distintos departamentos de la provincia de Mendoza, especialmente en el Gran Mendoza, donde está la inteligencia criminal del Ministerio de Seguridad. Entonces hay un relajamiento de la fuerza, no hay compromiso de la conducción del Ministerio, entonces está totalmente desbandado la política de seguridad de la provincia. La justicia es un elemento que actúa, por supuesto, después, es un poder que, por supuesto, también tiene alguna falencia. Nos encontramos también con un aumento tremendo en los robos menores, robos de celulares, y la verdad que las mayores víctimas son las personas más vulnerables, que son las mujeres y los niños, que están totalmente desamparadas y desprotegidas por la policía de Mendoza, que, insisto, no tiene conducción y están arquizadas, no hay un plan estratégico de seguridad en la provincia.